He pensado que como colombianos tenemos la capacidad para brillar en todo el mundo y lo vamos a lograr desde las bases del Atlético Huila. Lo último que usted mencionó, el tema de las formativas, ese es nuestro gran secreto, las formativas, y lo vamos a impulsar, vamos a impulsar a los jóvenes, a los niños, con el impulso también, van a ser futbolistas integrales dentro de sus comunidades, dentro de sus sociedades, con mucha educación. Ténganos un poco de paciencia, esto va prácticamente a comenzar de cero y los resultados se van a ver a mediano plazo. Van a escuchar palabras comunes en los siguientes meses, entre ellos van a escuchar la palabra scouting, van a escuchar la palabra educación, van a escuchar nutrición, van a escuchar términos que son muy de la base independiente del Valle. Gracias de nuevo por venir y le voy a ceder la palabra a el gerente general de Independiente del Valle, Santiago Morales. Buenos días, hermanos colombianos. Siempre los ecuatorianos los hemos sentido así y lo hemos demostrado así. Somos muy parecidos con costumbres, con ideales muy similares entre nosotros y ustedes. Nos sentimos ya parte de Neiva, parte de Huila, el recibimiento ha sido muy cariñoso, muy afectuoso, y parte de toda la gente aquí y en Colombia entera, que nos hace sentir en casa. Juan Carlos en su intervención decía que dejo un hijo, yo debo decirle que no le deja al hijo, a los hijos nunca les dejamos, que simplemente nos esté encargando el hijo para que sigamos en esa formación del hijo. El hijo siempre va a ser tuyo, Juan Carlos, solo nos estás encargando un poco más de esa formación, o nos entregas a los 12 años en edad más difícil, y eso es el problema que nos está dando ahora, Juan Carlos. Yo les voy a comentar un poco de la corta historia o larga historia, como quieran verla, del Independiente del Valle, para los que no conocen. Nosotros empezamos un proyecto en el año 2007. El fútbol ecuatoriano está con la Serie A, Serie B y una tercera categoría, que se la llama Segunda Categoría ya. Empezamos en el año 2007 con un equipo en la tercera categoría. Ese año fuimos campeones regionales, sonales, regionales, nacionales, y ascendimos a la Serie B. En el año 2008, quizás de los años más difíciles que tuvimos en nuestra vida deportiva, peleamos el descenso, salvamos la categoría en la última fecha. Quizás con un poco de experiencia de ese año, para el año 2009, cometimos buenos aciertos y ascendimos como campeones de Serie B a la Serie A. El 2010, 2011 fueron muy complicados, peleamos también descenso a la Serie B. Pudimos salvar la categoría en el 2010, también en la última fecha. En el 2011 me parece que fue faltando dos o tres fechas para que termine el torneo. En el año 2012 terminamos cuartos en el torneo, eso nos permitió jugar el 2013 en nuestra primera Copa Sudamericana. En el 2013 ya fuimos vicecampeones nacionales y desde ese año 2013 a la actualidad hemos estado en todas las competencias internacionales, tanto sudamericana como libertadores, ininterrumpidamente. Tuvimos un año glorioso, el primero quizás significativo en la historia del Independiente del Valle, el año 2016, que llegamos a la final de la Copa Libertadores, la perdimos con Atlético Nacional. Hay un pequeño paréntesis, no nos ha ido bien en Colombia como Independiente del Valle, las dos veces que hemos jugado acá hemos perdido con Atlético Nacional y el año anterior con Tolima. Luego de ese año 2016, en el año 2019 fuimos campeones de la Copa Sudamericana. El año 2021 fuimos por primera vez campeones nacionales del fútbol ecuatoriano. Año 2022 campeones de la Sudamericana por segunda ocasión. Año 2023 campeones de la Recopa, ganándole a Flamengo en el propio Maracaná. En el lado de las formativas hemos sido campeones permanentemente en los torneos locales. En estos últimos años está jugando una sub-13, sub-15, sub-17, sub-19. El ser campeones de la categoría sub-19 o sub-18, cuando se la juega, nos ha permitido ser el único equipo en Sudamérica que ha participado en los seis torneos de la Copa Libertadores, sub-20. De esos seis hemos obtenido dos vicecampeonatos y un campeonato. Estamos clasificados para la Copa Libertadores de este año, que será en el mes de julio en Chile. Por séptima vez consecutiva, bueno, o de las siete copas que se han jugado, el único equipo en Sudamérica que ha podido participar en todo eso. Y gran parte de ese sueño que emprendimos en el año 2007 siempre fue la formación de jugadores. La formación de personas, personas de bien, personas que en el futuro puedan ser agentes de cambio en sus familias, en sus provincias, en sus ciudades, que tengan una nueva alternativa de vida. Tenemos un colegio de primerísimo orden que les dará muchas otras alternativas a estos chicos para poder seguir desenvolviéndose en la vida profesional. Emprendimos un proyecto importante en el fútbol femenino, tratando de profesionalizarlo en el Ecuador. Tenemos gran ejemplo del fútbol colombiano en lo femenino. Y tratamos de equiparar las fuerzas, de que exista en realidad la igualdad de género. No somos de los que hablamos, sino que actuamos. Hoy por hoy estamos construyendo en el club una residencia para el fútbol femenino, algo que no creo que exista mucho en Sudamérica. Y aceptar ese reto de poder culturizar a los chicos, de que puedan convivir con las chicas en un mismo centro de alto rendimiento. Es un compromiso alto que estamos llevando a cabo. Les comento todo esto porque en el trayecto de los años nunca se ofreció en qué año vamos a ser campeones o en qué año vamos a conseguir las cosas. Yo creo que los éxitos nunca son por casualidad, son por causalidad. Y para ello hay que trabajar en el día a día. Nosotros como parte de este grupo, no le quiero llamar inversionista, sino que este grupo impulsador, innovador, lo único que podemos ofrecerles a todos ustedes es trabajo, esfuerzo, humildad, honestidad, que en el fútbol escasea mucho. Con nosotros van a encontrar todo eso. Ese compromiso de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estar comprometidos en este nuevo reto que es el Atlético Huila. Tenemos un equipo también en España, el Numancia, que está en tercera categoría hoy. Hace dos años nos hicimos cargo en la cuarta categoría. Ese año en la primera gestión pudimos conseguir el ascenso a la tercera categoría. Y bueno, esperemos algún momento regrese también el Numancia al fútbol profesional en España, que también será parte de esta red que ahora lo conformamos con Atlético Huila. Dejarles claro que el equipo no es un filial del Independiente del Valle. Es un equipo que va a tener su autonomía. Simplemente, como Independiente del Valle vamos a aportar mucho con el know-how, con la experiencia que nos ha dado estos años en el fútbol sudamericano. Y que podríamos dar un poco de nuevas ideas, de iniciativas, pero sobre todo el compromiso de formar jugadores. De formar jugadores para que pronto también veamos a una Colombia disputando torneos a nivel juvenil en Sudamérica y en el mundo. Pedirles a todos ustedes el apoyo. Esto no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos de todos ustedes. Necesitamos de toda la hinchada del departamento de Huila, de Neiva. Necesitamos de todos los gobiernos centrales, nacionales, para poder ir creciendo y construyendo este nuevo sueño. Les invitamos a soñar con nosotros. Les invitamos a que sean parte de ello. Y reiterarles que sin la ayuda y sin el aporte de ustedes, sin el apoyo de ustedes, no vamos a poder conseguir todo lo que nos planificamos. Muchas gracias por esa bienvenida. Pregunta, el que nos motivó. A ver, a nosotros nos apasiona el fútbol, nos apasiona y creemos en el talento colombiano. Bueno, voy a sonar un poquito egoísta. Yo como el colombiano aquí del grupo, bueno, también está José, perdón. También está José. José es como que miti-miti, pero bueno. Los colombianos que estamos aquí sabemos de las oportunidades que hay en el fútbol. Y ese fue como que la gran motivación de ir detrás de esos sueños, de esos jóvenes que quieren llegar lejos. Y no lo digo porque suena bonito, porque lo digo porque lo yo en serio. Y ante todo te quiero agradecer por estar muy pendiente en las redes, porque usted fue el primero que me dio la noticia y nos estuvo aquí a todos como que, epa, se filtró, se filtró. Así que a usted le agradezco estar muy pendiente y se ve que quiere el equipo y le pedimos a usted y a todos los periodistas, así como lo dijo Santi, el apoyo que nos puedan dar para hacer esto una realidad. Hay algo que os voy a decir, y esto va a ser muy grande, la pasión opita. Crean en nosotros. Y te paso Michel para el tema del estadio. Buenas tardes con todos. Con mucho respeto les pido que todos bajen un poquito. Porque hasta acá nos cuesta escucharnos. Muchas gracias. Y simplemente para complementar un poquito lo que dijo Maruán y lo que comentó Santiago en su presentación, la idea es hacer una red que se fortalezca y que las mejores prácticas de cada país se vayan aplicando en cada uno de los otros equipos. Entonces eso le da mucho más potencia y viabilidad económica a cualquier proyecto, simplemente como complemento mirándolo desde el independiente. Es parte de esa red. Yo creo que ustedes mejor que nadie saben lo del estadio. Neiva se merece un estadio de primer nivel. Es el templo del fútbol. Y ustedes saben lo que el fútbol representa en nuestras sociedades. Y es importantísimo que Neiva tenga lo que se merece. Y no solamente un estadio de primer nivel. Una cancha de primer nivel, donde se pueda jugar el fútbol de las mejores condiciones técnicas tácticas. Una cancha que parezca una mesa de billar. Y por último, lo que sí, como independiente de una y como todo este grupo de accionistas y de directores que estamos acá, lo tenemos clarísimo, la construcción de una infraestructura que permite el desarrollo integral de lo que ya lo mencionaron todos, que es este trabajo de formativa sin infraestructura es imposible lograrlo.